Buenos días, buenas tardes, buenas noches chicos, aquí tenemos un nuevo video para el canal de Unisplay y si quieres participar para la Hucha Cerdito solamente tienes que comentar en este video, darle like y ser suscriptor obviamente de este canal y todos los días por cada video estoy sorteando una Hucha Cerdito para cualquier ganador que me comente en este video y obviamente que me apoyen con su like, pues ser suscriptor de este humilde canal Bueno chicos, vamos a hablar sobre lo que no deben de hacer en este juego de Dragon City y si es que son cuentas pequeñas o medianas como la que soy yo chicos, yo estoy nivel 46 no me considero una cuenta alta ni chetada porque tampoco tengo dragones bastante fuertes y pues yo voy a hablar sobre lo que no deben de hacer chicos una de las cosas principalmente, creo que punto número 1 es de que muchas personas creen que Dragon City trata de subir de nivel, como ven en este apartado subir de nivel lo más pronto posible, pero no chicos, ese es el peor error que estarían cometiendo en este apartado ¿Por qué? Le voy a dar 3 motivos uno de ellos es de que ustedes van a subir de nivel y no van a tener dragones tan fuertes cuando estén en nivel altos por ejemplo yo me encuentro en nivel número 46 y tengo esta cantidad de dragones son dragones decentes, no son tan buenos, voy a colocar mi perfil para que ustedes vean los dragones que yo tengo como pueden ver tengo al Persección Dual a 5 estrellas, el dragón Eterno a 4 estrellas, el dragón Siren a 2 estrellas el plasma a 1 estrella y tengo a dragones exclusivos como lo que es el Vampiro Voodoo, el Ascendido y el Titano Oculto entre otros dragoncitos decentes en este juego y estoy nivel 46 desde mi punto de vista yo estoy un poquito mal y un poco bajo porque no tengo a muchos dragones potenciados eso es lo que tienen que hacer ustedes chicos cuando están en nivel bajos tienen que dedicarse a subir de nivel a todos sus dragones y si pueden llegar a potenciarlos sería genial ¿Por qué? Uno de ellos como vuelvo a repetir es que no van a tener dragones fuertes y otro es que cuando ustedes suban de nivel en el apartado de las ligas le van a tocar contra oponentes demasiado poderosos y ustedes al no tener dragones tan fuertes como lo estoy mostrando a continuación pues se le va a hacer muy difícil poder avanzar en estas ligas ¿Y eso en qué ayuda o en qué repercute? Pues cuando llega lo que vendría a ser la carrera heroica ustedes van a tener mucha dificultad en lo que es derrotar y conseguir estos colmillos o esas insignias que necesitamos en la carrera heroica y ustedes saben que no estamos para gastar tantas gemas en lo que vendría a ser la carrera heroica es un punto en contra a las personas que no tienen buenos dragones y suben solamente porque quieren subir de nivel y sus dragones pues sufren esa decisión del mal jugador de Dragon City muy a pesar de eso también chicos otra manera en cómo repercuten eso es avanzando todas las fases de pruebas gratuitas que tienen ustedes traten de no avanzar todas estas fases de pruebas gratuitas porque como pueden ver se puede usar este apartado de las fases de pruebas gratuitas para poder farmear a tu dragón subiéndole a rango platino número 3 ese vendría a ser los motivos por los cuales le digo a ustedes de que no suban tanto de nivel yo sé que al subir de nivel la recompensa en las alianzas como sus cofres vendría a ser mayor pero no sirve de nada tener tanto alimento si que no tienes dragones tan fuertes con la cual combatir otro de los puntos que los jugadores pequeños no tienen mucho en consideración es que no eclosionan a todos sus dragones y dicen que no son tan fuertes y por eso que no lo eclosionan chicos recordar que cuando son nivel bastante bajo lo que les va a faltar van a ser dos cosas que vendría a ser alimentos y también lo que le va a faltar mucho oro ¿por qué mucho oro? mucho oro lo refiero para que puedan expandir su isla chicos como ven acá yo ya tengo 5 islas y puedo comprar la sexta isla y obviamente al comprar la sexta isla se compra con gemas pero las expansiones se compran con oro o como también con gemas y no creo que ustedes quieran gastar sus gemas para que puedan expandir sus islas así que si que tienen dragones en su almacén siendo cuentas pequeñas o medianas les aconsejo de que lo pongan en su tornidal y los eclosionen en una de sus hábitats para que acumulen bastante oro ya que aunque sea muy raro o raro o común el dragón te va a ayudar por la producción de oro que tienen siempre en ese apartado como pueden ver este dragón es muy raro que la verdad a mi no me sirve mucho en lo que son las batallas pero tenemos en que ingresos este dragón me puede ayudar con 216 ingresos de oro por minuto y pues este dragón no está nada mal y así sucesivamente chicos pueden conseguir estos dragones bastante fáciles para que les pueda ayudar en la recolección de oro este dragón barro también nos da 90 de oro por minuto quizás sea poco pero como somos cuenta pequeña o mediana pues nos va a ayudar siempre a recolectar mucho oro cuando menos se den cuenta ya van a ver que van a tener 100 millones para que puedan gastar como lo que tengo yo en este apartado esta isla que yo tengo aquí me ayuda para lo que vendría a ser la carrera heroica otro de los puntos también que los jugadores principiantes no toman en cuenta es que no juegan lo que son los eventos dicen que son muy aburridos y es por eso que no lo juegan chicos pero recordar que al ser eventos gratuitos estos eventos nos ayudan a conseguir muchos recursos como por ejemplo en este apartado de la isla puzle nos van a dar orbes comodines heroicas sin que seguimos avanzando y sin que seguimos jugando nos van a dar mucho alimento como lo que vendría a ser acá comida misteriosa en esta comida misteriosa podemos tener la suerte de poder conseguir hasta 2 millones y medio en mi nivel que me encuentro en estos momentos claro obviamente esto es en la isla puzle en la isla laberinto de igual manera como pueden ver acá hay muchos caminos muchos senderos por las cuales ir donde nos pueden dar recompensas cofres de estos cofres nos pueden dar comida como también gemas y así poco a poco estaríamos coleccionando y acumulando todos esos recursos que aunque no te des cuenta van a ir sumando poco a poco y así vas a ir alimentando a tus dragones otro punto y creo que es muy importante chicos muy importante no suban demasiado en las arenas si es que no tienen dragones tan fuertes chicos porque lo único que van a hacer es que se les dificulte tanto en lo que vendría a ser el cofre de guerrero que se encuentra en arenas recordar que cada vez que ustedes llegan a las 20 kills en este cofre o 20 derrotas que tienen contra los dragones les pueden dar todas estas recompensas de manera gratuita chicos y aunque ustedes no lo crean sumando poco a poco todas estas recompensas podrían invocar uno que otro dragón legendario como podría ser el kiksune el anemona que es bastante bueno entre otros dragones bastante fuertes como lo que vendría a ser también en el apartado de arriba como lo que vendría a ser el dragón atemporal el peñasco que también es bastante infravalorado y el dragón pargo que en estas arenas natura está dando mucho de que hablar entre otros dragones sin contar también que tenemos la posibilidad de poder conseguir algunos objetos de la colección como también insignias o objetos de la colección según el dragón exclusivo de este nuevo evento así que les aconsejo de que no suban mucho en sus copas de arena si es que no tienen dragones tan poderosos por eso es que yo no intento llegar a lo que vendría a ser arenas maestros porque actualmente todavía no me siento capaz de poder batallar contra esos dragones que están por encima del nivel número 60 con sus 5 estrellas de potenciación yo a pesar de que tenga mi dragón eterno del percepción dual como ven aún todavía no gasto la comida necesaria ni tampoco me doy el lujo de subir a más de 10.000 copas porque sé que no voy a poder avanzar y se me va a hacer muy difícil poder reclamar este cofre de guerrero y creo que este consejo que voy a dar es muy importante chicos siempre traten de guardar un poco de comida porque esto va a ir por el apartado en dos puntos uno vendría a ser en la carrera heroica recordar que cuando ustedes ganan la carrera heroica como lo que fue en el anterior que vendría a ser del noble dragón sirena necesitamos un aproximado entre 25 a 30 millones para poder completar todas las fases de pruebas gratuitas que tenemos para poder cumplir esas dos pruebas heroicas uno y número dos donde nos están dando 320 orbes del noble dragón sirena o sea cuando comienza la carrera heroica ustedes deben tener un aproximado de 25 millones a 30 millones acumulados guardados para esas pruebas gratuitas si es que no tienen ese monto en su comida pues es mejor que no participen en esas pruebas gratuitas donde ganan al dragón heroico porque estarían gastando alimento de manera innecesaria obviamente también tienen que recordar que no se debe alimentar a dragones random si es que no lo van a utilizar más adelante por ejemplo en mi caso tengo la mentalidad de potenciar a mi percepción dual a mi dragón eterno vacío a mi dragón vampiro vudú el ascendido supremo y mi dragón titano oculto sería la última opción para poder potenciar a ese dragoncito a mi noble dragón sirena estoy guardándole comida ¿por qué? porque necesito un par de comidas para poder avanzar en lo que vendría a ser su prueba heroica ya que lo voy a necesitar hasta su nivel 61 pero no creo poder llegar porque me faltan algunas orbes para poder potenciar a este dragón por eso que no utilizo mi comida en otros dragones ya que lo estoy guardando para el dragón sirena a ver si es que logro completarlo así guardaría tanto alimentos para este dragón como para algún otro que estaría llegando en un futuro evento y bueno chicos esos serían los tips de las cosas que no deberías de hacer siendo un jugador nuevo o mediano en Dragon City espero que te haya gustado mucho yo soy Adunis y pues nos veríamos hasta la próxima chao 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 chao